canal la única verdad de dios un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos el señor jesucristo hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes un gran debate bíblico el tema la simiente de la serpiente primera parte esta es la primera parte de dos etapas en que se ha dividido este debate expositores apologista víctor manuel banda evangelista y apologista alessander escobar serrato como ya dijimos el tema la simiente de la serpiente que pecado se cometió en el edén para aclarar los expositores de la simiente de la serpiente dicen que eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y producto de esa relación sexual nació o se concibió a caín por lo tanto caín es hijo de la serpiente este es el debate que hoy va a refutar el evangelista y apologista y escritor unicitario alessander escobar serrato comencemos pues este debate este debate se llevó a cabo el viernes 26 de mayo en radio énfasis de la verdad a las 6 de la tarde ese día se llevó a cabo este debate comencemos pues a escuchar este debate que fue por radio énfasis muy buenas tardes les saluda jocelyn olmos y hoy viernes 26 de mayo desde la ciudad de méxico siendo las 6 de la tarde les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan desde ecuador en el salvador en chile en venezuela en españa en túnez en perú en estados unidos en nicaragua en argentina en honduras y en toda la república mexicana sean bienvenidos nuevamente al ring intelectual del cristianismo del siglo 21 cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo es un programa de debate diseñado para los cristianos intrépidos y valerosos que emprenden la búsqueda de la sana doctrina por medio del análisis riguroso el estudio y cuando es necesario la confrontación y hoy cuerpo a cuerpo sube al cuadrilátero a dos contrincantes quienes quienes nos presentan de forma totalmente diferente cuál fue el pecado original cometido en el huerto del edén fue una fruta que se comieron fue la desobediencia o fue un acto sexual estos son los golpes que se lanzarán en esta tarde y nuestro debate lleva como título la simiente de la serpiente para esto te recuerdo que estos debates tan organizados y respetuosos sólo los encontrarás en radio énfasis una estación de radio cristiana nuestros exponentes en esta tarde son aquí en méxico el ministro del evangelio víctor manuel banda quien enseña que el pecado en edén fue un acto sexual él tiene 30 años en el ministerio de la predicación ha ministrado el evangelio en diferentes países de latinoamérica actualmente escribe artículos para el periódico cristiano alianza y tiene dos programas radiales que son estrategia apologética y pregúntalo aquí en esta misma estación de radio y desde el país de colombia tenemos al apologista y evangelista alexander escobar quien objetará la interpretación del acto sexual como pecado así que los invito para que durante las siguientes horas se queden aquí con nosotros en sintonía el papel que desempeño como moderadora consiste en introducir a cada exponente a cuidar del tiempo ya asignado a cada uno de ellos y asegurarme de que el debate se ha llevado dentro de la línea del orden y respeto dicho esto les indico el proceso de este debate será de la siguiente manera cada exponente tendrá tres segmentos de 10 minutos para exponer y refutar y será en el siguiente orden el apologista víctor manuel banda inicia su segmento de 10 minutos y al terminar el apologista alexander escobar inicia su segmento de 10 minutos también al terminar ambos tendrán una confrontación libre de 10 minutos donde se objetarán y se harán preguntas esto se repetirá en este orden dos veces más después nuestra audiencia tendrá 20 minutos para enviar sus preguntas a nuestros exponentes y que estos les respondan y finalmente se les dará cada uno dos minutos para despedirse y dar su resumen final les recuerdo a cada uno de los apologistas que cuando su turno de exposición esté por finalizar yo les estaré avisando por medio de un timbre que les restan 60 segundos para los radioescuchas estas son las reglas respeta las opiniones de todos los usuarios en nuestra página sé respetuoso en tus comentarios recuerda que todos venimos de diferentes contextos y tenemos diversas opiniones si no estás de acuerdo con el comentario de otro participante responde presentando evidencias y razonamientos lógicos en lugar de ataques personales si ves un comportamiento ofensivo o irrespetuoso hazlo saber de inmediato al administrador de la página que tendrá el derecho de eliminar los comentarios ofensivos y usuarios no deseables en cualquiera de las redes sociales donde nos escribas hazlo de forma clara, lógica y concisa procura mantener prudencia y discreción a tus comentarios queda totalmente prohibido publicar groserías amenazas, agresiones, comentarios racistas o afines a cualquier otro tipo, religión, grupo o institución cualquier hecho de esta índole será vetado del grupo y del chat de por vida todas las preguntas que mandes a los expositores serán reservadas para el tiempo establecido así que te invito para que nos hagas llegar todas tus preguntas a través de nuestras redes sociales en facebook y twitter nos encuentras como énfasis en la verdad nuestro número de contacto es 55 24 48 37 39 los incito también a que se suscriban a nuestro canal de youtube énfasis en la verdad y por supuesto a nuestra página oficial que es www.énfasisenlaverdad.org donde les invito a participar desde nuestro chat si eres predicador, teólogo, apologista y quieres debatir alguna doctrina con el apologista Víctor Manuel Banda puedes contactarnos por cualquiera de nuestros medios o si eres ateo y estás interesado en debatir tu postura también puedes contactarnos por medio de nuestra página por chat, por correo o por alguna de las redes sociales el único requisito es que el debate sea en un ambiente respetuoso y educado vamos a hacer una rápida pausa y enseguida volvemos para dar inicio al debate estás en Cuerpo a Cuerpo un programa de Radio Énfasis un manantial de bendiciones para tu vida en un momento continuamos ya estamos de vuelta en el programa Cuerpo a Cuerpo listos para dar inicio al debate la simiente de la serpiente gracias por sintonizarnos le doy la más cordial bienvenida a la apologista Víctor Manuel Banda y a la apologista Alexander Escobar e inicio otorgándole la palabra a la apologista Víctor Manuel Banda a partir de ahora cuenta con 10 minutos apologista adelante muy buenas tardes amada audiencia desde México les saludo en el nombre del Señor Jesucristo estoy agradecido con Dios por darme esta oportunidad por permitirme exponer y defender la sana doctrina y es un privilegio para mí debatir con el evangelista y apologista Alexander Escobar a quien le doy las gracias por participar en nuestro programa Cuerpo a Cuerpo hoy todo nuestro debate circundará sobre la caída en pecado en el huerto del Edén la enseñanza tradicional en las iglesias cristianas como católicas es que Adán y Eva se comieron una fruta por mucho tiempo se ha creído que fue una manzana más recientemente algunos círculos creen que fue un durazno y que por esa razón fueron expulsados nuestros padres del paraíso también existe una segunda interpretación de la caída del hombre donde se afirma que el pecado fue la desobediencia esto se oye un poco más sensato que lo anterior pero solo se oye porque en esta tarde descubriremos que no es posible que ninguna de estas dos interpretaciones sean congruentes con la realidad ni acordes con las sagradas escrituras más bien por extraño que les parezca a algunos y por escandaloso que se escuche el pecado fue un adulterio cometido por Eva con la serpiente junto con todo lo que implicó este adulterio esta doctrina que defenderé se conoce como la simiente de la serpiente por cierto es el título de nuestro debate en esta tarde y demostraré a lo largo de este debate que tiene más sentido y es más escritural creer la doctrina de la simiente de la serpiente como una explicación a la caída del hombre que creer las dos interpretaciones tradicionales que ya mencioné para ustedes que no conocen esta doctrina o escucharon de ella pero no la han estudiado deben de tener presentes las siguientes consideraciones si quieren entenderla número uno la biblia nos transmite su revelación en lenguaje simbólico número dos la biblia no es incoherente ni incongruente con ella misma número tres la biblia encierra misterios en algunos temas vamos a analizar estas tres consideraciones la primera la biblia nos transmite su revelación en lenguaje simbólico aunque no en todos los casos pero sí en muchos de ellos el lenguaje simbólico en la biblia es tan abundante que no entenderlo puede extraviarnos como les pasó a aquellos discípulos de Jesús cuando el maestro les habló simbólicamente de comer su cuerpo y beber su sangre eso está en san juan 6 al no entender ellos dijeron dura palabra es esta quien la puede oír y la biblia nos dice que desde ese momento dejaron de seguir al maestro y este lenguaje simbólico es tan amplio que simbólicamente se representan infinidad de cosas como personas ciudades objetos mandamientos acciones actitudes etc en génesis capítulo 2 y 3 que nos describen la caída del hombre abunda el lenguaje simbólico segunda consideración la biblia no es incoherente ni incongruente con ella misma si hemos de interpretar un pasaje bíblico debemos de tener presente que una mala interpretación puede darnos como resultado una doctrina incoherente o puede causar una incongruencia entre una escritura y otra tal es el caso de la doctrina incongruente de la intercesión de los santos y de la doctrina incoherente del bautismo de bebés ambas enseñadas por el catolicismo así que debemos de ser cuidadosos en interpretar los elementos que describen la caída del hombre tercera consideración la biblia encierra misterios en algunos temas un misterio es algo que no se entiende a primera vista es algo que demanda estudio exhaustivo y que con la revelación de dios después de un análisis riguroso podemos ver una verdad oculta en una lista de misterios bíblicos está el tema de la simiente de la serpiente por tanto no debemos de esperar entender este tema bajo una revisión superficial dicho esto y analizando estas consideraciones mi exposición completa la voy a desarrollar de la siguiente manera número uno demostraré que no pudo ser la desobediencia al pecado que causó la caída esto lo explicaré en esta primera exposición en un momento número dos demostraré que es imposible que el pecado haya sido que comieron una fruta esto será en mi segunda exposición y número tres demostraré por qué tiene más sentido creer la doctrina de la simiente de la serpiente esto será en mi tercera y última exposición comencemos con la primera parte de mi exposición por qué no pudo ser la desobediencia al pecado que causó la caída en algunos versículos donde se habla de la caída en el libro de romanos aparece la palabra desobediencia o transgresión el concepto en sí es el mismo porque son equivalentes pero por qué no pudo ser la desobediencia el pecado que causó la caída por la sencilla razón de que desobediencia no es un pecado como lo es robar mentir adulterar asesinar etcétera desobediencia es una forma de pecar y aunque en romanos 5.19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos Pablo aquí describe la forma en que Adán pecó pero no describe el pecado hay diferentes formas de pecar hay pecados intencionales que son por desobediencia pecados por participación también hay pecados de ignorancia llamados en Levítico 4.1 por hierro en pecado por ignorancia no desobedeces porque desconoces el mal que estás cometiendo así que la desobediencia no puede ser un pecado y también reflexionemos que desobediencia no sólo es una forma de pecar sino también es una forma de no pecar por ejemplo los apóstoles decidieron desobedecer a las autoridades de su época cuando les prohibieron hablar en el nombre del Señor Jesús esto está en Hechos 5.27 dice cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres así que los apóstoles por medio de una desobediencia hicieron lo correcto descartando la desobediencia como pecado en unos momentos les demostraré que el pecado cometido en el huerto fue un adulterio entre la serpiente y Eva y después Adán tuvo relaciones sexuales con Eva hubo desobediencia al mandamiento divino sí pero desobediencia fue la forma en que pecaron no el pecado y el mandamiento que recibió Adán de Dios fue no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal la prohibición no comerás es simbólica en realidad eso significaba no tendrás relaciones sexuales con Eva porque antes de la caída el sexo era pecado después de la caída a la humanidad se le conceden las relaciones sexuales permisivamente en un momento detallaré más esto Dios les bendiga le cedo ahora la palabra al apologista Alexander Escobar y de igual manera tiene a partir de este momento 10 minutos apologista adelante bueno muchas gracias saludo a toda la audiencia en el nombre del único Dios y Salvador y este gran Dios y el Salvador Jesucristo agradezco al apologista y a Tomás el banda por haber aceptado la invitación a este debate y a todos aquellos que están en sintonía bueno yo pasaré a refutar la parte de la siguiente de la serpiente el hermano Vitor Manuel Marta ha dicho una verdad y dice que la Biblia habla en un lenguaje simbólico comparativo o tipológico y eso es verdad y vemos el libro de Daniel vemos el libro de Apocalipsis vemos que ahí encontramos mucho ese lenguaje psicológico o simbólico el hermano también ha dicho en tu primera intervención de que la desobediencia no es pecado pero quisiera empezar por ahí diciendo lo que dice primero de Samuel 15 22 donde le dice Samuel a Saúl y Samuel dijo se complace Jehová con los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado adivinación es la rebelión y como violos es la hostilación el pecado que cometió Saúl fue desobedecer a Dios Dios le manda a destruir a Malet y Saúl desobedece porque Dios le manda y le enfático en decirle destruye todo lo de la maletita y este hombre Saúl desobedece o sea no obedeció a la palabra de Dios entonces por lo tanto podemos decir que desobedecer a la palabra de Dios es pecado ahora hablando de la psicología del huerto del edén es claro que así se quiere interpretar lo que ha sucedido o sucede en el huerto del edén se le quiere dar un matiz como si fuese de de algo simbólico los artículos que se leen sobre la doctrina de las espigas de los que la simbólicos de las espigas dicen que el árbol de la ciencia del bien y el mal era algo simbológico ya dice la siguiente pregunta si es poco más difícil de contestar que clase de árbol era el árbol de la ciencia del bien y el mal sería el árbol de manzanas sería un árbol de peras la vida nos dice que era un árbol no era un árbol no dice que era un árbol de manzanas o de peras o de alguna fruta natural el árbol de la ciencia del bien y el mal el árbol del bien y el mal no era un árbol natural tampoco el árbol de la vida era un árbol natural con esto nos quiere dar a entender que era algo simbológico o tipológico en la biblia pero veamos a ver si este argumento es verdad es más cuando la biblia nos dice también aparece aquí en Génesis capítulo 2 verso 9 donde dice y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso la vista y uno para comer también el árbol de la vida este también en un artículo que leí dice que significa aparte pero cuál equivocado está el autor o el que defiende la doctrina de la ciencia y la terciente en este texto decir que ese también significa aparte o sea dándole también ese significado cuando también en la gramática española y en la gramática indica que está incluido dentro del contexto o sea que hace parte del contexto que hace parte de la oración que no es por fuera de la oración no es por fuera no es otro no sino también o igual entonces esto no puede ser simbológico porque miremos el porqué no puede ser simbológico o tipológico la misma oración no lo dice dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista oígame bien Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida oígame bien también ese también quiere decir que hace parte de los otros árboles efectivamente no era un árbol de marcanas efectivamente no era un árbol de arándanos ni de peras ni de cualquier ninguna fruta pero dice que Dios hizo nacer de la tierra dice Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mar entonces no puede ser psicológico no puede ser comparativo no puede ser un símbolo ¿por qué? porque ese también incluye al árbol de la ciencia y del bien y del mar entre aquellos árboles que Jehová Dios o que Dios hizo nacer ¿de dónde los hizo nacer? dice que la escritura que los hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también aparecen estos dos árboles el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal el mismo texto nos dice que esto no es tipológico esto no es simbólico el mismo texto nos enseña que esto es es textual esto es textual en la escritura en la verdad de Dios por lo tanto no puede ser tipológico ahora el hermano dice que en su segunda intervención hablará que antes de la caída de tener relaciones era pecado bueno pero yo quisiera adelantarme o irme en el orden que yo lo que yo lo planteé conforme estrumé un poco la doctrina y quisiera adelantarme yo un poco más al leer al leer o al escuchar al señor Graham dice en su conferencia que el centro refiriéndose al árbol de la ciencia del bien y del mal porque dice aquí y Dios plantó un hueco al oriente y puso hacia el hombre que había formado y Jehová y Dios hizo un acerro de la tierra y todo árbol de misión sea bueno para comer también el árbol de la vida en medio y el árbol de la ciencia del bien y del mal o sea Dios puso ese árbol en medio la interpretación que le da el señor Graham a este medio dice fíjense abro comillas fíjense ahora el diablo descendió refiriéndose al fruto del árbol ya dice el señor Graham en su conferencia fíjense ahora el diablo descendió y entró a la serpiente y él encontró a Eva en el marco de la en desnuda ¿no? y y dice el señor que el centro refiriéndose a a lo que pasaba en el árbol dice que encontró a Eva en desnuda y le habló acerca del fruto del medio el diablo le habló acerca del fruto del medio y dice el señor Graham y medio significa centro y demás y ustedes entienden en una congregación mixta con este mensaje se va a entender que ese medio o ese centro es la vagina de Eva ¿sí? porque eso es lo que va a entender ustedes saben a qué se refiere centro o medio van a entender que el centro o el medio es la vagina de Eva y que ese era el fruto que se iban a comer pero esto no puede ser ya que Dios formó a la mujer mucho antes de formar el huerto y colocar en el árbol con su fruto en medio de él veamos Génesis capítulo 2 verso 21 aparece la creación de la mujer dice entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de las costillas que Jehová Dios tomó un hombre hizo una mujer y la trajo al hombre que se aparece en el capítulo 2 verso 21 pero el árbol de la gente hasta aquí el tiempo de su primera exposición apologista muchas gracias vamos a continuar con la primer confrontación libre juntos tienen 10 minutos e inicio con usted apologista Víctor Manuel Banda adelante muy bien aquí tenemos algunas objeciones por parte del apologista Alexander Escobar y quiero dirigirme a él para ver si él nos puede explicar 1 Samuel 15 23 donde él quiere colocar la desobediencia como pecado yo expliqué que la desobediencia no es un pecado sino una forma de pecar y él contrarresta mi afirmación diciendo que en 1 Samuel 15 23 se le recrimina a Saúl por haber desobedecido pero sin darse cuenta él mismo está confirmando con esa escritura que la desobediencia es una forma de pecar porque la escritura dice a la letra porque como pecado de adivinación es la rebelión a Saúl se le está recriminando por ser rebelde él desobedeció el mandamiento y desobediencia solo es una forma de pecar pero el verso dice claramente como adivinación es la rebelión quiero ver que me dice usted hermano Alexander claro la rebelión consistió de que Samuel puede desobedecir la palabra de Dios Dios le dio un mandamiento no es buen mandamiento pe y destruye a Malé él no lo destruyó sino que escogió lo precioso a Malé y lo destruyó él desobedecció ese mandato de Dios por eso se le considera como rebelión no desobedección a los mandamientos de la ley mesiánica es que de la ley de Moisés desobedección fue un mandato tanjante y preciso de Dios ¿cuál fue? que destruyó a Malé correcto entonces ¿está de acuerdo en que él se reveló a la indicación? desobedecció el mandamiento muy bien pero yo le pedí que me explicara primera de Samuel 15-23 dice porque como pecado de adivinación es la rebelión es lo que le está recriminando Dios a través del profeta Samuel a Saúl la rebelión rebelión es el pecado que él cometió y la forma en que él cometió ese pecado fue desobedeciendo exactamente pero que desobedecció el mandamiento entonces ¿está de acuerdo que desobediencia es una forma de pecar? desobediencia es pecar contra los mandamientos de Dios hermano pero desobediencia es es una recriminación inconclusa si si yo a usted lo acuso de desobedecer pero no le digo que desobedeció sino solo le digo desobedeció ¿cómo va a saber cuál fue el delito que cometió? la respuesta es lógica si usted me está dando un mandamiento me está dando una orden y yo desobedezco a su orden entonces ahí hay un pecado y ese pecado o esa desobediencia la ley es castigada hasta ahí estamos de acuerdo pero si usted aísla la expresión desobediencia la isla de cualquier otra escritura no puede ser pecado porque la desobediencia es una acción inconclusa necesitamos tener un mandamiento que se quebranta que puede ser el asesinato el mandamiento dice no matarás si usted mata ok desobedece el mandamiento de no matarás pero en realidad la desobediencia no es el pecado sino el asesinato es el pecado estamos de acuerdo con eso a ver dice la escritura que por causa de la ley vino el conocimiento del pecado al mundo correcto y antes que no hubiese ley no había conocimiento del pecado ni se culpaba del pecado ya entonces por lo tanto si usted antes de la ley o la persona antes de la ley antes del mandamiento mataba no era culpable de la ley no había desobediencia porque no había ley por lo tanto dado el mandamiento viene también el castigo y ese castigo esa desobediencia es la que Dios castiga de acuerdo hasta ahí los dos concordamos pero la parte donde usted no logra dejarnos a nosotros en claro como es que una expresión como desobedecer es inconclusa si no hay un mandamiento que se tiene que quebrantar el mandamiento que se quebranta en no matarás es el asesinato la forma en que se comete el pecado de asesinato es desobedeciendo el mandamiento no matarás por lo tanto desobedeciendo no matarás esa desobediencia es una forma de pecar que pecado está cometiendo el asesinato entonces no podemos clasificar desobediencia como pecado sino como forma de pecar bueno una forma de una forma de cometer ese pecado ya diría yo el mandamiento dice no matarás entonces una forma de desobedecer sería matándolo ahogándolo matándolo a palazos matándolo a piedras eso sería la forma que se usa para quebrantar el mandamiento ya sería la forma para desobedecer el mandamiento más no sería la forma de pecar no sería la forma el mandamiento es dado y si usted lo transgrede está desobedeciendo y está pecando ya cualquier forma que use ya es independiente de lo que haga sin embargo usted llevó el tema de la desobediencia al mismo mandamiento voy a hacerlo más escritural en nuestro tema que estamos debatiendo díganos usted cuál es el pecado que cometió Adán y Eva comieron una manzana o qué fue lo que comieron porque la prohibición fue no comerás qué fue lo que comieron qué fue lo que desobedecieron comieron del árbol de la ciencia del mismo o qué fue lo que comieron del fruto del árbol de la ciencia del mismo eso lo dice la biblia la biblia dice si algo no habla le confirma la palabra de dios yo en cuanto a biblia no puedo argumentar otra cosa no te puedo decir que sea una pera una manzana no la biblia dice que ese árbol daba su fruto y se llamó el fruto de la ciencia del árbol de la ciencia de mi hermano ¿cómo era? la biblia no lo dice o ¿a qué le parecía? no lo dice decía algo a respecto que debía transgredir la biblia o adulterar la biblia entonces si es así como usted lo menciona creo que usted tiene el deber de contextualizar ese pecado con otras escrituras si comer de un árbol es pecado usted tiene que respaldar tal interpretación con otras escrituras porque nuestra discusión está en torno a si ese comer es simbólico o es literal usted afirmó que era literal muy bien entonces contextualice que comer de un árbol es pecado con alguno de los otros 65 libros de la biblia bueno ese nos puede contextualizar porque ese mandamiento fue dado solamente a Adán y Eva no fue dado al resto de la humanidad pero la biblia si es clara dice que Adán fue en transgresión y cual fue de transgresión la desobediencia pues pues entonces si usted cree que solo fue dado a Adán y a Eva porque lo interpreta literalmente quiere decir que si yo puedo contextualizar un comer simbólico con más escrituras y como lo voy a hacer en un momento entonces mi interpretación va más acorde con todos los otros libros de la biblia porque según su interpretación ese mandamiento fue exclusivo para Adán y Eva pero eso es lo que usted nos interpreta usted acaba de hacer una comparación con un análisis gramatical usted dice por el hecho de que aparece la palabra también pero sucede que en el lenguaje simbólico no hay reglas gramaticales usted no puede hacer la misma explicación que nos dio con el hecho de unir dos oraciones con la conjunción también en otros lenguajes simbólicos porque en el lenguaje simbólico no hay reglas de gramática en el lenguaje simbólico no hay reglas de gramática pero lo expliqué y lo dije que aquí no se está aplicando el lenguaje simbólico se está aplicando un lenguaje literal por lo tanto ese también está incluido dentro de la oración hace parte de la oración no es como usted dice que es aparte que Dios creó aparte el álbum de la ciencia es bien y es mal eso no va en la oración ese también tampoco significa eso gramaticales gramaticalmente no significa eso tampoco hay un texto que nos diga que eso sea simbólico que ese árbol era simbólico no lo hay bueno yo si lo tengo y lo voy a exponer en unos momentos y en la próxima refutación le voy a demostrar como es que usted se esfuerza por hacernos creer que es literal pero no nos está dando pruebas de que es literal sino solo la gramática el texto yo no he enseñado la gramática estoy dando el texto hasta aquí el tiempo de la primer confrontación vamos a dar paso al siguiente segmento ahora inicio con su siguiente exposición apologista Alexander Escobar a partir de ahora usted cuenta con 10 minutos adelante gracias bueno como venía diciendo el señor Graham explica que el centro este centro como es simbólico era el centro o sea era la parte central de la mujer eso quiere dar entender el señor Graham lo cual es falso porque ya lo dijimos Dios crea la mujer después de crear un árbol en medio del huerto si pues por lo tanto el fruto no era la parte limitante de la mujer no era porque Dios crea la mujer en el capítulo 2 verso 21 y el árbol de la ciencia del Dios y del mal está en el capítulo 2 verso 8 y verso 9 o sea que son primeros esos capítulos a lo que aparece en o con lo que se dice que esos capítulos son o sea que es la parte del centro de la mujer ahora yo quisiera yo sé que el el hermano banda va a ir a una parte donde dice que el comer comer de un árbol es dado o o aparece tipológicamente como si fuese si una mujer estuviese adulterando ya y eso está en el proverbio capítulo 30 si no estoy mal voy a buscarlo aquí verso 20 eso es lo que el hermano va a dar para entender entonces me lo voy a adelantar un poquito porque esa es la tercera parte de mi argumento dice la doctrina de la siguiente de la serpiente dice que el fruto que comió Eva o que comió Eva sí fue tener sexo con la serpiente porque él dijo es agradable es bueno al ojo y que hizo él él empezó a hacerle el amor a Eva y él vivió con ella como un marido sí eso es la la lo que dice el señor Graham ya que la la serpiente dijo esto le dijo Eva él dijo es agradable es bueno al ojo y que hizo él empezó a hacerle el amor a Eva y él vivió con ella como un marido ya pero la escritura dice que si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios y déjenme decirles a toda la redundancia que la escritura por ninguna parte dice que la serpiente le hizo el amor a Eva ya como quieren entender el centro era la parte genital de Eva eso no puede ser porque Eva fue creada mucho después del árbol de la ciencia del bien y el mal que estaba en medio del huerto entonces en medio no puede ser la parte genital de Eva dos tampoco lo que dice el señor Graham que dice y le dijo ya ya van a entender que la serpiente tuvo relación sexual con Eva porque le dio el medio o sea le dio la parte genital y al ver la parte genital dijo es agradable es bueno al ojo o sea que le estaba viendo el medio o sea que su parte genital y que hizo él él empezó a hacerle el amor a Eva y él vino con ella con un marido ahora para cumplir lo que dice la escritura que alguno hable con forma de la palabra de Dios si yo busco un texto que diga esto que el fruto de la que el fruto que comieron era la parte genital de Eva eso nos encuentra en la Biblia mucho menos vamos a encontrar lo que dice el profeta Graham que la serpiente al verle el centro a la mujer me dijo que es bueno y agradable al ojo y que además comenzó a hacerle el amor a Eva y vivió con ella como un marido la escritura no dice esto por ningún lado tenemos que ser coherentes a lo que diga la escritura ya que la escritura nos dice si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios tenemos que cumplir eso al hacer esto ahora si yo pregunto a cualquiera de los que defienden la doctrina del nacimiento de la serpiente donde dice que la serpiente le dice el amor a Eva literalmente para cumplir lo que dice la escritura que alguno habla hable conforme a la palabra de Dios yo sé que no me van a poder mostrar un texto que lo digan literalmente porque ahora la escritura dice que el árbol fue creado antes de Eva Génesis 2 capítulo 8 y 9 ahí vemos que el árbol es creado antes de Eva por lo tanto no puede ser que el crudo sea el medio o la parte genital de la mujer Eva fue creada después en el capítulo 2 verso 21 eso está después ya también dice que el mandato de comer de el ferado a Adán antes que fuese creada Eva ya antes que fuese creada Eva Génesis 2 capítulo 15 al 17 bueno Génesis capítulo 2 verso 15 al 17 dice tomó el cual que un año al hombre y lo puso en el huerto de la ley para que lo nabas y lo guardase y mandó igual a ese hombre diciendo que todo árbol del muerto podéis comer más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que el de él comiere ciertamente morirá y Eva aparece siendo creada después pues por lo tanto no puede ser que el pecado consistiera en tener la serpiente una relación sexual con Eva pues eso es antilímico está en contra del orden que Dios está estableciendo en ese orden de la creación porque el mandato fue dado al hombre sin haber sido creada Eva ahora pregunto si Adán hubiese transgredido entonces el pecado hubiese sido que Adán cometió un acto sorpresa con la serpiente sería eso creo que no el acto sería desobedecer desobedecer cual mandato lo que Dios le mandó dice y mandó a Dios al hombre eso es un mandato eso es un mandamiento de parte de Dios ya y mandó a Dios al hombre diciendo que todo árbol del verde podéis comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que al comieres ciertamente morirás entonces vemos que esto que dice el profeta Graham que el árbol el fruto era el centro de la mujer en la parte genital es antibíblica y que la serpiente al decirle que era bueno y agradable al ojo comenzó a hacerle el amor y vivió con él como un marido también es antibíblico porque el mandato fue dado al hombre antes de que Eva fuese creada esta aquí concluye mi segunda parte muy bien ahora le cedo la palabra al apologista Víctor Manuel Banda tiene 10 minutos adelante en mi exposición anterior les di tres consideraciones importantes para poder entender la doctrina de la simiente de la serpiente y son las siguientes la primera la Biblia nos transmite su revelación en lenguaje simbólico la segunda la Biblia no es incoherente ni incongruente con ella misma la tercera la Biblia encierra misterios en algunos temas también en mi anterior exposición demostré que la desobediencia no es un pecado sino una forma de pecar y finalicé diciendo que el mandamiento que recibió Adán de no comerás es simbólico y significaba no tendrás relaciones sexuales con Eva porque antes de la caída el sexo era pecado después de la caída cambian las cosas a la humanidad se le conceden las relaciones sexuales en voluntad permisiva para poder multiplicarse y para confirmar que Dios puede hacer cambios de una generación a otra en el tema de la sexualidad puedo citar de ejemplo el cambio de la poligamia a la monogamia antes de Cristo Dios le concedió a la humanidad en temas sexuales que el hombre tuviera relaciones sexuales con diferentes mujeres siempre y cuando fueran sus esposas porque es a saber que la poligamia era mundial llegado el evangelio de Cristo el hombre al hombre solo se le permite tener relaciones sexuales con una mujer esto prueba que no es extraño y mucho menos antibíblico que Dios haya cambiado el tema de la sexualidad antes de la caída y después de la caída así que afirmando esto paso a demostrar lo siguiente paso a mi segunda exposición es imposible que el pecado haya sido que comieron una fruta analicemos de una manera congruente las condiciones y los hechos que describen la caída les voy a enlistar algunos puntos hechos condiciones se los voy a enlistar de una manera corta para mayor comprensión número uno Adán y Eva estaban desnudos y antes de la caída no se avergonzaban número dos Adán y Eva después de comer descubrieron su desnudez se avergonzaron se taparon y se escondieron número tres la maldición contra la serpiente está relacionada con sus hijos de la serpiente porque se le advierte a la serpiente sobre su simiente número cuatro la maldición contra la mujer está relacionada con sus hijos de la mujer se menciona el dolor de parto número cinco y después de la caída Adán le cambia el nombre a su mujer antes se llamaba Varona y le pone el nombre de Eva el cual quiere decir madre de todos los vivientes aunque hay más cosas por citar quiero quedarme solo con estas son suficientes para nuestro análisis porque no podríamos analizar todas las que encierra el capítulo dos y tres del Génesis así que invoco a la congruencia ya que la Biblia es congruente por sí misma así que seamos congruentes al interpretarla todas estas condiciones y hechos que acabo de mencionar es más congruente relacionarlos con una fruta manzana o durazno que ellos se comieron o es más congruente relacionarlos con actividad sexual pensemos en lo siguiente Adán y Eva estaban desnudos y después de morder una manzana descubrieron su desnudez o es más sensato pensar que después de manipular sus genitales descubrieron su desnudez y se avergonzaron conocieron la vergüenza por la fruta o conocieron la vergüenza porque se les cayó un velo de inocencia que cubría sus genitales dice al final del capítulo 2 que estaban desnudos y no se avergonzaban pero después de que se les cayó un velo de inocencia que cubría sus genitales se avergonzaron de hecho un niño de 2 o 3 quizás 5 años no siente vergüenza de que otros vean sus genitales por el velo de inocencia que no le permite el morbo pero cuando llega a cierta edad se tapa sus partes íntimas porque el velo ya no está ¿qué tiene que ver la fruta con los descendientes de la serpiente? si fuera la fruta la que usó Satanás para hacer caraeva ¿qué tiene que ver la descendencia de la serpiente con la fruta? es incongruente ¿qué tiene que ver la fruta con los dolores de parto? si el pecado era comerse una fruta tendría más congruencia que Dios le multiplicara los dolores de muela o los dolores de estómago pero la maldición nuevamente señala en el castigo sexo se relaciona el castigo con sexo porque se le señala el embarazo y eso está relacionado con el producto del sexo que son los hijos ¿por qué después de la caída Adán le llama a su mujer madre de todos los vivientes ¿por una fruta? ¿no sería porque ella sería la madre de los hijos de Adán y también sería la madre de los hijos de la serpiente? Adán no se le llama en ninguna parte padre de todos los vivientes porque él solo es padre de su descendencia pero Eva es madre de ambas descendencias la de Adán y la de la serpiente yo le pido a mi hermano Alexander y a cada hermano que no ha entendido la doctrina de la simiente de la serpiente que considere si es congruente relacionar todas estas condiciones y hechos con una fruta o es más congruente relacionarlos con un acto sexual aceptar que el mandamiento no comerás significaba no tendrás relaciones sexuales es bíblico ¿qué escrituras podemos usar para apuntalar esta interpretación simbólica? ya la citó hace un momento el apologista Alexander proverbios 30-20 el proceder de la mujer adultera es así come y limpia su boca y dice no he hecho maldad en proverbios 9-13 al 17 la mujer insensate es alborotadora y al final del verso 17 dice a los faltos de cordura dijo las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso en ambas escrituras se habla de una mujer adultera y una mujer adultera no lo es por comer comida física o por comer un fruto sino por tener relaciones sexuales ilícitas con estas escrituras es más que evidente que comer simboliza adulterio el cual es una relación sexual con alguien que no es el esposo y también el rey David como un profeta y como un conocedor de los libros de Moisés entre ellos Génesis confirma que la relación sexual es pecado permisivo porque él dijo en el salmo 51-5 he aquí en maldad he sido formado porque dice que en maldad fue formado y en pecado me concibió mi madre esto nos permite entender que cuando Eva comió fue un comer simbólico y se refería a que ella y la serpiente tuvieron relaciones sexuales y la serpiente la embarazó y después Adán tuvo relaciones sexuales con Eva entonces hasta entonces esta interpretación si tiene congruencia con todos los hechos y condiciones hay congruencia entre los sucesos y los actos sexuales cometidos en Edén por tanto podemos asegurar que comerse una fruta sea cual sea no pudo ser el pecado que se cometió en Edén más bien todo tuvo que ver con actos sexuales y hasta ahora solo hemos contextualizado los hechos con estos dos capítulos de Génesis si los contextualizamos con otros libros de la Biblia se hace todavía más evidente que el pecado fue un adulterio en la siguiente exposición demostraré que tiene más sentido creer la doctrina de la simiente de la serpiente como una explicación a la caída del hombre que creer que fue una fruta o que fue la desobediencia como acabamos de escuchar en la pregunta que yo le hice a mi oponente él no puede contextualizar un árbol literal con otros libros ni tampoco puede contextualizar comer literalmente con otros libros yo lo haré en un momento que exponga mi última presentación Dios les bendiga vamos a escuchar la siguiente confrontación libre entre ambos apologistas de 10 minutos también y ahora les cedo la palabra al apologista Alexander Escobar ambos tienen 10 minutos adelante muchas gracias hola hola usted dice usted dice que el fruto que conmigo con la serpiente fue tener sexo pero lo van a manifestar de una manera simbólica pero yo soy más literal yo soy más literal usted me puede dar un texto donde se diga literalmente que como dice el profeta Graham que la serpiente tuvo sexo o le hizo el amor a Eva hay algún texto que me diga eso literalmente claro que no porque yo lo expresé al inicio de mi exposición los temas que son un misterio no tienen una verdad evidente usted hace un momento reconoció el lenguaje simbólico en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel si yo le regreso la misma pregunta lo dejo en la misma condición en que usted me está dejando ahorita si yo le digo demuéstreme literalmente donde dice algo que está escrito solo simbólicamente usted no tendría una respuesta usted tiene que respetar la simbología y no exigir que se digan las cosas literales si ya están expresadas simbólicamente sí pero ese simbólicismo tiene un significado muy diferente porque está hablando lo que usted habla del simbólico de un proverbio es de la mujer adultera ahora ¿dónde dice que Eva es adultera? debe haber un texto para simbolizarlo con eso no dice que es adultera pero lo que sí nos dice la escritura es que Eva tuvo un hijo que fue Caín y que en unos momentos demostraré que no pudo haber sido hijo de Adán si la Biblia nos dice que la genealogía de Adán es de Zed en adelante entonces la pregunta es de dónde vino Caín por tanto sí es sí concuerda el hecho de que se diga que Eva adulteró con la serpiente porque encontramos un comer usted no lo puede explicar literal con otros libros usted reconoció ante la audiencia que usted no puede contextualizar ese mandamiento con más libros mientras que el comer sí se simbólico sí se puede contextualizar mínimo con las dos escrituras que yo le di de proverbios no sé por qué no puede aceptar que el comer sí sí representa adulterio yo se lo voy a le voy a demostrar ahorita que lo que usted habla se pone a proveer el traductor que no es saludar y se lo voy a demostrar con dos argumentos sí pero entonces estamos en un tiempo de preguntas Graham dice que la serpiente le hizo el amor a Eva hay un texto que respalde eso que no literalmente o que al menos al menos dé alguna luz si nosotros estamos discutiendo el punto de qué significa ese comer mientras usted lo aplica literal y yo estoy explicando y exponiendo que es una relación sexual la relación sexual equivale a hacer el amor si usted está leyendo ese folleto de la simiente de la serpiente como un libro y no entiende usted que es un sermón entonces usted no comprende esas expresiones de William Branham si usted es predicador usted sabe que no no podemos predicar literalmente o apegados a la letra a la Biblia tanto usted como predicador como yo como predicador hemos parafraseado muchas enseñanzas usted ha leído los evangelios ha leído otros libros de las cartas de Pablo etcétera y cuando predica parafrasea eso es lo que estaba haciendo William Branham al expresar que la serpiente le hizo el amor estaba parafraseando el acto sexual yo no entiendo por qué no lo puede entender de una forma en que lo hacemos todos no lo hacemos todos porque yo le repito yo soy muy literal muy literal a la Biblia y si a mí un predicador me dice me dice por ejemplo hermano en el cielo vamos a encontrar escrito y está parafraseando la Biblia y me fue entonces yo como soy muy literal entonces yo le digo hermano muéstren en un texto donde diga eso él no le puede salir con la excusa de que está parafraseando la Biblia lo que está haciendo él es argumentando un hecho o una evidencia en base a la Biblia entonces por eso yo estoy pidiendo un texto donde se diga que la serpiente tuvo un acto sexual con Eva literal usted me está mostrando Proverbios 30-20 pero Proverbios 30-20 no dice Eva no dice serpiente entonces por lo tanto ese texto no puede ir al lugar necesito otro texto pero yo creo que tanto usted como otros predicadores en alguna ocasión han predicado contra el tabaquismo contra la drogadicción contra la pornografía y si usted se pone en la misma posición que lo está haciendo en esta tarde no habría nadie que predicara contra ello porque le dirían usted les diría yo quiero un texto que diga pornografía quiero un texto que diga drogadicción tabaco eso es totalmente absurdo no podemos exigir que las doctrinas que nosotros estamos predicando sean el 100% literal tenemos que hacer un trabajo de hermenéutica para que usted predique en contra de cualquier adicción no encuentra nada literal sino hace un trabajo de hermenéutica interpretando los textos para respaldar su sermón contra las adicciones ¿está de acuerdo? pues yo le respaldaría con algo el vivir conforme a la carne es enemigo contra Dios y esas son obras de la carne entonces no encuentro que no haya un texto que lo diga si lo dice las obras de la carne el que viva conforme a la carne es enemigo de Dios el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios pero hay algo muy diferente en esto en tomar la creación de Génesis y más que todo en la conversación entre Eva y la serpiente y decir que Eva o perdón que la serpiente le dio el centro en medio la parte que me da a la Eva y le dijo que es agradable y buena para comer y que comenzó a hacerle el amor y yo con ella estamos es aumentándole al texto y lo queremos contextualizar con con Proverbios 30-20 cuando el Proverbio 30-20 no dice no dice Eva no dice serpiente dice la conducta de la mujer y me voy a mostrar cómo era la conducta de la mujer pero ahorita ahorita en mi última intervención muy bien le voy a resumir de una manera muy breve lo mismo que usted hizo con las obras de la carne y las adicciones usted dice que respaldándose en las obras de la carne usted puede hablar en contra de las adicciones y yo le estoy exactamente haciendo el mismo o realizando el mismo procedimiento para interpretar lo sucedido en Edén en Edén dice que Eva comió Adán comió y eso significa acto sexual si yo digo que Eva es una adultera y porque es una adultera tomo Proverbios 30-20 porque la mujer adultera se conoce porque come ahí hay un comer simbólico y ese comer simbólico es adulterio si mi exposición está señalando a Eva como una adultera y me estoy apoyando en una escritura que si respalda que el comer es adulterio porque no lo acepta pero si quiere aceptar que las sobras de la carne equivalen a cualquier adicción usted no está siendo justo en la forma de interpretar o de usar la hermenéutica exige cosas exige escrituras literales para cosas que otros exponen pero cuando usted expone no es tan poco literal tengo unos segundos no es como el comer es adulterio entonces cuando comió Adán adulteró Adán comió con Eva ¿adulteró? no acto sexual pero usted está viendo que es adulterar ah claro adulteró Eva la mujer adultera come adulteró Eva yo no dije que Adán adulteró desde el inicio no he mencionado eso finalizamos con la segunda confrontación vamos a un rápido corte comercial no se olviden de participar enviando sus preguntas a nuestro Facebook y Twitter énfasis en la verdad nuestra página oficial es www.enfasisenlaverdad.org también nos puedes enviar tus preguntas al grupo de Whatsapp al 55 2448 3739 o desde la plataforma digital de MixLR en el chat también de nuestra página vamos a un pequeño corte comercial pero antes te recuerdo si eres predicador teólogo apologista y quieres debatir alguna doctrina con el apologista Víctor Manuel Banda puedes contactarnos por cualquiera de nuestros medios o si eres ateo y estás interesado en debatir tu postura también puedes contactarnos por medio de nuestra página por chat por correo o por alguna de las redes sociales el único requisito es que el debate sea en un ambiente respetuoso y educado no se vayan que ya volvemos Gracias.